es largo. Bueno, todo bien, todo en orden, ahora sí, el comienzo de los primeros 45 minutos ya, están jugando al Docibe, y mitad de Santiago del Estero, no hay nada más lindo que un partido de fútbol, mi estimado, mi querido, la Vecchia a la salida, con Calegare, a botines naranjas, Guanine, entregando a Guanine, a ver qué hace el envío largo de Guanine, va picando Riaño, viene Curuchet también sobre el sector derecho, habrá saque de... ...fretes, como se agachó, digo, ¿qué le pasó? Rosales viene para presionar, lo mismo jugador muy bien de Tucumán. ¡Ah, mirá! Sí, 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 señores, sí, 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 mire. ¿Vos sabés qué, Mieres? No lo puedo creer yo. No, yo tampoco, yo tampoco. ¿Vos sabés que no lo pudo creer? ¿Lo que hizo Mieres? ¿Vos viste lo que hizo Mieres, no? Sí, bueno, primero un error grave de Morelo en la salida, quiso cambiar de frente, la dejó corta, no llegó Guanine y a Juan y a Olivares hablando todo el tiempo con Quiroz, ¿no? Sí. Aquí está Calegari, aguantame, viene Rianio, lo tiene Rianio, enganchó, sí, Rianio. ¡Gol! A los 20. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, sí, Rianio, señores! Con algo de suerte, algo de fortuna. Casi 21, le dije, Fretes, a los 20. ¿Qué cosa tengo que hacer para que me crean? ¡Gana 1 a 0! Bueno. Aldo Sivi. Eh, creo reventar, eh, cuando Aldo Sivi no jugaba bien, cuando Mitre, Santiago, era el que controlaba el juego, el que dominaba las acciones, el que... Comunicaciones, Chicago, quinto partido aquí en Mitre. Aquí está con la pelota de Germán Díaz, la tiene Díaz, va picando por adentro, Romero llega, también viene, la tiene González, va González, ¡eh, Bruera! Casi la pierde, mirá. Estaba atento la bestia ahí para empujarla, eh. Lo pisó, me parece, lo pisó, sin querer, se lo llevó por delante, me parece. Pide disculpas, Romero, me parece que lo pisó, a ver, mirala. Qué bien desdobla por afuera, otra vez Mitre, González, el centro, Bruera que la suelta, venía Romero. Y quizá lo haya rozado en el antebrazo, Romero sin ninguna intención, buscando la pelota, una pelota que había quedado. Tirvanón, Tapia, este Siníguez, qué bueno que está el partido, este Curuchera, levantó Curuchera, metió para Riaño, no puede Pereira, viene Moreno y arranca por aquí Rosales. Rosales va, Echichu la pierde, Moreno le dio... ¡Gol! Y Aldocibi otra vez el rebote, pero se lo damos al 5, se lo damos a Moreno. Le des, pero no lo puede creer otra vez, dice. ¡Aldocibi 2! Viste de Santiago del estilo 0. Fue a recuperar. Y ahí, la virtud. Después tuvo suerte, ¿no? Después tuvo fortuna de que ese derechazo rozó en un rival. Descolocó definitivamente a Ledesma, que iba para un lado. Cuando quiso jugar bien, ¿no? Tenés más posibilidades de ganar. ¡Alla la Rosales que va! Señores, la tiene a Bruera. No lo puede creer, Grelac. Es insólito. No lo puede creer. Solo otra vez el 10. Desperdicia una nueva oportunidad, Mitre. Es insólito porque es el que mejor... No, no, no. Dice Brico. No, no, no. No, no, no. Frente, te pido, por favor. Déjame tranquilo. Aquí está Moreno. Por favor, tranquilo. ¡Ah! Se va, eh. Sí, sí, sí. Se tiene que ir. Se debería. No se puede creer. ¿Cómo se cumplió? Qué primer tiempo increíble, Mitre. Qué primer tiempo increíble porque estaba cocinándolo muy bien. Sin embargo, se encuentra con dos cachetazos y con esta expulsión en la que no hay nada que reprocharle al árbitro Brogzi porque con amarilla... Con la pelota, Curuche. La metió para Pereira. Punta Pereira. Señores. Por arriba. Casi se viene el tercero. Rosón, el travesaño, me pareció a mí. Le quedó a Pereira para su pierna buena. Control del ex Estudiantes. Zurdazo. Y la pelota... Sí, pega en el travesaño. Ledesma, envío largo de Ledesma. Buscaba la pelota. El jugador Galván le queda. Otra vez a Cervera. Va, Cervera enganchó. Cervera, Panaro quiere. Olivares, vamos a ver adentro. Quería a Cervera, le dio a Cervera. ¡Ah, palo! ¡Palo señores en el ángulo! Primero que agarró, ¿no? Tiene el balón Turraca. Infracción. Turraca, dice el árbitro sobre Geis. Un remate que sacó, ¿no? Mirála. Él la arrancó. Y a él le quedó el rebote. Control de derecha. Sacude, no lo piensa dos veces. Bien Cervera. En esa resolución rápida. Repen, el ángulo la devolvió para adentro. Aldocibi. El segundo tiempo fue amplio dominado. Y Níguez va, no puede. Señores Bluera. No podía Galván a la siga. Galván. Le cachó Galván. Lo bateó. El Bayern Filt. Gol. El ministro que descuenta. Con ese remate de Bayern Filt. Buscando básquet, la tiene Olivares. Olivares va por afuera. Por adentro va Cervera. Por adentro solo Cervera. Manaro, Cervera. Ah. ¿Qué te dije? Estoy cansado. Me aburren ustedes dos. Gol. Y algo sí. A los 51. Es al 20. Lo hizo Cervera. Te dejo relatando. Me voy, en serio. No, bueno, bueno. Chao, Fletes. Bueno. Hasta luego. Chao, Juliáncito. Chao, esa una. Termina ahora ganando con cierta comodidad. En un partido ilógico en algún punto. Porque cuando mejor.